¡Hola! ellos, aparte de que no les gustaba no funcionaba mucho entonces, pues no era algo que yo decía bueno, quiero tenerlo a lo que escuché, lo consiguieron por internet una chica que se le dificultaba el delineado se le ocurrió crearlo y ¡boom! salió ¡bam! ¡stam! y bueno, pues ahora que estuve yendo con los chicos de bambú porque ya vieron que posteé las fotitos de unas brochitas que compré y por ahí tengo otras compritas que les mostraré más adelante ellos me dijeron que me obsequiaban este para probarlo y dije ¡uh! bueno, ¿por qué no? sirve que juzgo yo misma a ver qué tal funciona no tengo el precio, chicas porque les acababa de llegar es un producto que les acaba de llegar a ellos pero ya saben que en la cajita de descripción les voy a dejar sus redes sociales para que puedan ir a preguntarles o incluso si ya pusieron la foto ellos ponen siempre fotos con los precios para que se puedan informar si es que les agrada este producto que si funciona va a salvar el maquillaje de muchas porque díganme ¿quién no tiene el pulso de maraquero como yo? yo, mira, yo sí me tiembla la mano pero tengo una muñeca rebelde una muñeca muy rebelde que no me hace caso entonces ustedes pueden ver a veces en mis videos que ¡ay, qué fácil! pero no, si se me dificulta, si se me dificulta admiro a esas chicas que lo hacen un, dos, tres, cuatro yo no sé por qué no son cirujanas pero bueno vamos a estarlo probando este es el tamaño largo ellos, viene chico, mediano y largo pero ellos solo tenían el mediano y el largo yo quise el largo porque ustedes saben que me gusta el drama el drama vive en este cuerpecito así es entonces, pues me gustan los delineados dramáticos y para cuando es un maquillaje que no necesita delineado pues ya saben que lo hago muy sutilmente pero si tú eres una que te gusta más pequeño puedes optar por el mediano igual y nada más restiras un poco más la colita si es que te gusta vamos a ver qué tal, qué nervios ya saqué las cosas que venían aquí aquí vienen los pasos de humedecer el sellito y posicionarlo este viene con su delineador que trae las iniciales de la marca viene con una brochita biseladita que yo me imagino que es para terminar el delineado así viene y aquí dice, miren left, right, izquierda y derecha para que podamos hacernos es gomita y bastante marcadito vamos a destapar esto huele un poquito como a tinta y es una esponjita que está bañada parece de estas esponjitas que traen las grasitas para zapato así se me afigura está bañada en negro vamos a ver vamos a ver si no la regamos vamos a posicionarlo más o menos viendo hacia dónde queremos ya depende de nuestro párpado porque uno lo hacen hacia arriba pero como tengo párpado caído tiene que ser un poquito así como no hacia abajo sino que vaya derechito para que no se pierda con mi párpado pero bueno ya dejémonos de pláticas tengo miedo sumergimos y miren ahí está déjenme tomar un espejo un poco más de cerca veamos vamos a terminar el delineado con la brochita que trae ahorita vamos a estar usando todo lo que trae el paquetito a ver qué tal tengo que tomar un poco como que la brochita no es muy funcional igual y ahorita me voy a traer mejor una mía porque está muy gruesa pues no está mal a ver de cerquita si esta brochita no me funciona mucho voy a cambiar a una mía espérenme y regreso pero pues por lo menos lo hice rápido así que ahorita aquí está nada más para darle un poquito más de perfección les digo no sé que tanta durabilidad tenga también el líquido con el que trae lo estaré probando y les estaré contando por mis redes sociales pues pues si nos da como una idea como que si nos ayuda a decir bueno ya está marcado ya nada más de aquí le acomodo puedo quitar igual si quiero la colita más chica puedo igual y alargarlo desde acá más si lo quiero más extendido pero la forma queda me gustó me gustó a ver vamos a hacer el otro vamos a ver el izquierdo aquí está vamos a déjenme ahora nada más que queden parejos a ver vamos a sumergirlo ahí está miren y déjenme nada más me ubico ahí está vamos a rellenarlo miren así es como queda y ya ustedes lo rellenan a su gusto y forma vamos a ver y pues miren así es como queda ya cuando uno le da un poco de forma esto es más que nada es como como para guiarse nada más ya saben el clásico método también del pasador que he visto que la verdad no he intentado pero se me hace un poco más complicado lo del pasador y bueno ahorita estoy poniendo un poco de máscara de pestañas para ver ya cómo se ve el look acabado estoy usando últimamente mucho esta que es con cafeína ya la han visto que las menciono en mis redes últimamente pero la verdad me gusta mucho ahorita solo pongo poquita porque quiero poner pestañas postizas pero cuando no cuando lo uso día a día pongo bastante y me gusta mucho no me baja las pestañas y si se nota que hay pestaña poca pero hay déjenme termino el look y regreso con ustedes para no alargarnos y listo chicas pues miren ya puse el pestañón ya se ve mejor esto ya terminé pues de finalizar mi maquillaje y pues de verdad que ahora sí que en conclusión siento yo que que bueno que lo probé porque les digo no me llamaba la atención yo decía no pues según las reseñas que yo vi al parecer no sirve mucho pero oh sorpresa como siempre lo digo me ha gustado siento que facilita rápido más sí siento que facilita el delineado como les repito para las que tienen una muñeca rebelde una mano enemiga que no les quiere ayudar a delinearse siento que sí lo facilita porque pues nada más como que les abre camino y ya ustedes sobre eso se basan para hacer el delineado mucho más fácil y práctico sí me gustó sí te puede ayudar a guiarte si eres principiante si no le sabes al delineado si ya eres una maestra del delineado que te puedo decir que envidia que bueno que tú le sepas bien que bueno que tú sí controles tu muñeca si tengas el control de tu cuerpo y puedas hacértelo rápidamente pero para las que no pues esta es una muy buena opción tiene este contiene lo que es su delineado la brochita si no funciona mucho está muy gruesa para mi gusto y como que se abre entonces lo único que va a hacer es arruinar el delineado que estemos haciendo entonces usen una delgadita por ejemplo yo usé esta está bien delgadita y bien cerradita y te ayuda más fácilmente a que lo termines de hacer podemos sumergir en nuestro delineador en gel y no con nuestro delineador ya sea en en plumón como este de brochita lo pueden rellenar y ponerlo y no hay falla de que pues ya se me acabó eso ahora que hago ya no sirve pero como que siento que les repito esto más que nada ayuda a la práctica ustedes lo van haciendo y conforme ustedes vayan haciendo va a llegar un momento en que su mano se acostumbra a esos trazos y pues ya se hace fácilmente entonces que mejor que eso entonces si chicas un producto que si me gustó díganme en los comentarios si ustedes también ya habían visto reseñas si ya lo han probado si ya vieron algún otro lugar donde lo vendan yo no lo había visto con los chicos de bambú ahí está disponible momento pues me despido esto es todo esperen los videitos futuros que últimamente se los vengo diciendo vienen muy interesantes la verdad quisiera estarles subiendo un video diario porque tengo muchas ideas aquí en mi cabeza pero pues tampoco quiero aburrirlas no se trata de eso pero bueno pues ustedes espero que me sigan apoyando si eres nueva suscríbete presiona esa campanita para que también vengas ideas a las novedades y si te gusta mi contenido y si no te gusta pues al menos te diviertes así que anímate sígueme por mis redes sociales también que por allá estoy poniendo fotitos y cualquier cosa que se me ocurra ahora sí me despido cuídenseme mucho nos vemos a la próxima bye 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 y si no te gusta no te gusta no te gusta no te gusta